Me parece bien, ese es un tema que hace tiempo se había planteado y creo positivo. El Perú tiene más de 100.000 serenos en los municipios. El Perú tiene vigilancia privada como la que está aquí en el canal, con armas, con comunicaciones, con vehículos. Si a eso le sumamos las Fuerzas Armadas, que son 120.000 personas y 40.000 son técnicos oficiales con alta capacitación. Y la Policía Nacional, que tiene 127.000, tenemos un total de 450.000 personas usando eso bajo un solo comando y con coordinación. Le garantizo que retrocede la delincuencia rápidamente, pero para eso hay que sacar primero toda la policía a la calle. No es posible que la policía de 127.000, que es el número total, solo hay entre 13 y 15.000 en la calle en este momento. Eso es una tontería, así no funciona el país. De esta manera, respaldó la propuesta del alcalde de Lima, Luis Castañeda Alosio, tras el anuncio del uso de armas no letales por parte de Serenazgo. Frente a la propuesta de enviar a las Fuerzas Armadas a las calles junto a los policías, adelantó quienes asumirían los cargos administrativos en las comisarías. Desde el primer día, 29 de julio, toda la policía a la calle. Ya no, para eso tenemos nuestros jubilados policiales, ellos pueden hacer el trabajo administrativo. Para eso tenemos la Fuerza Armada que puede cuidar las grandes instalaciones o hacer presencia en sectores importantes de la población. No para investigar las huellas dactilares o el delito, eso es otra cosa policial. Pero actuando rápidamente le garantizo que podríamos tener un gran resultado inmediato y en beneficio a la población. Respondió sobre los huevos que le lanzaron al candidato de Alianza por el Progreso, César Acuña, ataque que se le atribuyó al hermano del dirigente aprista, Omar Quezada. No sé si eso sea cierto, francamente, no digo ni sí ni no, pero siempre creo que para sacar partido de un hecho negativo, un candidato echará la culpa a alguien para ver cómo saca partido político. Lo deseable es que no haya ningún acto físico de violencia, lo deseable, y que todo discurra por el debate de las alternativas. Durante una entrevista en Buenos Días Perú, el candidato de Alianza Popular aceptó haber cometido errores en su segundo gobierno por el saldo de víctimas que dejó el vaguazo. Todo es lamentable, pero la verdad es que si hubo un error allí fue extender demasiado al diálogo, tal vez actuando con energía en el primer momento se hubieran ahorrado las vidas de esos policías en primer lugar. Ese es un costo que a ningún político le gusta pagar, pero es un costo. No precisó la fecha de la presentación de su lista congresal, a la que en algún momento fue boceado el corredor de autos Mario Hart, quien no deja de ser una alternativa para el candidato a pesar de las críticas.